Hola a todos, hoy Cocinar para 2 cumple un año. Queremos celebrarlo con vosotros con esta tartamús de natillas. Y por muchos años más. Necesitaremos para el bizcocho un huevo, 30 gramos de azúcar, 30 gramos de harina y 30 gramos de almendras molidas. Para las natillas un huevo, una cucharada de azúcar, 85 ml de nata, 85 ml de leche, una cucharadita de maicena y una cucharadita de maicena. Y una cucharadita de esencia de vainilla. Y para la mousse, dos hojas de gelatina, un poquito de leche y 115 ml de nata. Empezaremos con el bizcocho. Para ello, batiremos la yema con el azúcar, hasta que esté espumosa. En otro bol batiremos las claras a punto de nieve. Con una espátula, mezclaremos las dos preparaciones. Agregar con cuidado la harina tamizada. Y por último, añadir las almendras molidas. Echar la mezcla en un mini molde de 13 cm de diámetro, que habremos untado con mantequilla y enharinado previamente. Hornear con el horno precalentado a 180 grados durante 7 minutos. Vamos ahora con las natillas. Juntaremos la yema con el azúcar y la maicena. Un poquito de leche fría y batiremos. Pondremos a calentar el resto de la leche y la nata con la esencia de vainilla. Cuando rompa a hervir, retiraremos del fuego. Y echaremos un poco en la mezcla anterior sin dejar de revolver. Volveremos a poner al fuego y añadiremos el contenido del bol. Removeremos bien hasta que espesen. Retiraremos del fuego y reservaremos. Hidrataremos las hojas de gelatina en un poquito de leche. Y las añadiremos a las matillas, removiendo bien hasta que se disuelvan. Ya queda muy poquito. Montaremos la nata, que tiene que estar muy fría. Cuando esté montada, la mezclaremos con las natillas. Y ya casi hemos acabado. Echaremos la mousse de natillas sobre el bizcocho en el molde. Y lo dejaremos en la nevera hasta que solidifique. A la hora de servir, espolvorearemos con canela. Espero que os haya gustado. Como siempre, esta y más recetas en cocinarparados.com